Niega el IMSS que estas imágenes correspondan a una clínica en Veracruz. Afirma que se trata de una fake news. Incluso refiere que este video se ha difundido en otros países. Hace unos días el instituto también negó que se tratara de instalaciones en Sonora. Le daremos seguimiento. Por lo pronto le ofrecemos una disculpa si es que se trata, si es que se trata efectivamente de una noticia falsa.